Con ausentismo, las escuelas de nivel de educación básica de la región sur del estado dieron reinicio al ciclo escolar 2015-2016 luego de disfrutar del periodo vacacional decembrino. En la mayoría de las aulas se registraron faltas de estudiantes que todavía siguieron disfrutando de días de vacaciones y no retornaron a sus salones a continuar con las clases del ciclo escolar vigente. Algunos directores, como el caso del maestro Horacio Hernández de la primaria El Chamizal, aprovecharon el retorno de los estudiantes a clases para darles un mensaje de bienvenida y desearles que los proyectos y propósitos de este año se les cumplan. Se informó que el personal docente y administrativo de las escuelas se presentaron a sus respectivos centros educativos en los horarios establecidos. Este retorno a clases también inicia con la designación del nuevo secretario de educación pública en Sinaloa, Gomer Monarres, quien antes fungiera como subsecretario de educación superior en el estado.